Hoy te vi Me está costando un poco respirar Noches sin dormir, mucho que pensar Hoy te vi Ningún reflejo de agua en el jardín Lejos de seguir, lejos de entender No será Que pinchas del muñeco un poco más Lejos de seguir así Me encontré flotando como un barco de papel Todo va tan bien que me voy a hundir De seguir en la sombra que camina por ahí En un vagón de un tren y antes de despertar No será Que pinchas del muñeco un poco más Lejos de seguir así Lejos de seguir No será Que pinchas del muñeco un poco más Lejos de seguir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!